Lucas en el capítulo número 7 Es la historia del centurión que busca a Jesús a través de unos siervos suyos porque él no se sentía digno ni siquiera de hablar personalmente con Jesús Él sabía que su condición de romano, de centurión estaba manchada de injusticias tal vez de asesinatos, tal vez de demasiada crueldad que fue el imperio romano pero amaba a Dios, amaba al pueblo de Israel y mandó buscar a Jesús para que Jesús hiciera un milagro en la vida de uno de sus siervos judíos y dice el capítulo número 7 Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir Como oyó hablar de Jesús el centurión, mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia Este hombre merece que le concedas lo que te pide Aprecia tanto a nuestra nación, que nos ha construido una sinagoga Así que Jesús fue con ellos No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo Por eso, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo Vuelvo a repetir esa parte Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo Yo mismo obedezco órdenes superiores, sí, además Tengo soldados bajo mi autoridad Le digo a uno, ve y va Y al otro, ven y viene Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace Al oírlo Jesús se asombró de él Y volviéndose a la multitud que lo seguía Comentó Les digo Que ni siquiera en Israel He encontrado una fe Tan grande Al regresar a casa Los enviados se encontraron sano Al siervo Hasta allí Padre te damos muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque nos das este honor De a través de tu palabra Conocerte bien a ti Conocer a tu hijo Jesús Conocer lo que te agrada Y lo que te desagrada Para entonces vivir de acuerdo A lo que a ti te agrada Señor esta mañana ponemos en tus manos nuestra vida Para que nos instruyas A caminar Más y más De acuerdo a tu palabra Yo te ruego esto en el nombre de Jesús Y con temor Te pido que me ayudes A transmitir Esta enseñanza En una forma sencilla Práctica Y fácil de entender Amén Bien pues nuevamente Muy buenos días tengan todos Esta es una historia Muy sencilla Un centurión Comandante De los escuadrones Romanos Los que dominaban el mundo El mundo conocido Tenía un siervo A quien él amaba mucho Lo cuidaba Porque era un siervo útil Productivo Obediente Ese siervo Ese siervo se había ganado El cariño Y el favor De su patrón O de su amo Eran esclavos Así es que A pesar de ser Un centurión romano Tenía un corazón Sencillo Y esta es la historia De que mandó A los líderes De la iglesia A los sacerdotes A pedirle ayuda A Jesús Para su siervo Jesús lo recibe Y estos siervos O estos Ministros religiosos Le dijeron Señor Jesús Este centurión Merece Él merece Es digno Merece Que le hagas El milagro Que te pide Porque fíjate Que a pesar De ser un centurión Romano Nos ha construido Una sinagoga Sinagoga Significa centro De reunión Un auditorio Una plaza Central Donde los judíos Se sentaban A discutir Lo que estaba Pasando en la ciudad Algunas leyes Algún cafecito Algún convivio También estudios Bíblicos Eso es una Sinagoga En si pues Los sacerdotes Le dijeron Merece Este centurión Que le hagas El milagro Jesús Y Jesús Fue con ellos Cuando se enteró El centurión Que Jesús Venía Que si Si venía Que si aceptó El centurión Impresionado Llama a unos amigos Y le dicen Vayan corriendo Alcancen a Jesús Antes de que Llegue a mi casa Porque no soy Digno No soy Digno Ni siquiera Me atreví A ir yo Personalmente A hablar con Él No soy Digno de que Entre a mi casa Y ahí van Estos hombres Y le dicen Jesús Jesús Venimos A decirte Lo que dice El centurión Que ni siquiera Se atrevió A venir Contigo Pero él dijo Solamente Di una palabra Solamente Di la palabra Dijo el centurión Jesús Solamente Da la orden Di la palabra Y mi siervo Sanará Jesús Impresionado Dice A caray O a chihuahua Ha de haber dicho A chihuahua Dice que se Impresionó Y luego Dice Jesús A sus discípulos Ni siquiera En Israel En la iglesia En el sacerdocio En los apóstoles En los discípulos En todo Israel He hallado Tanta fe Regresaron Los amigos Del centurión Y cuando regresaron El siervo Que estaba a punto De morir Totalmente Sano El título Del mensaje Solamente Di La palabra Ese es el título Solamente Di La palabra Jesús Solamente Da la orden Jesús Y mi siervo Se sana Esta historia Me gusta Una historia Muy conocida Un centurión ¿Quién era Ese centurión? No sabemos El nombre Pero dejó A Jesús Impresionado Yo quisiera Dejar a Jesús Impresionado Quisiera Dejar a Dios Impresionado Pero no tengo Nada Él conoce Las intenciones Del corazón Mas sin embargo Aquí encontramos Un desconocido Que ni siquiera Era judío Israelita Un centurión Centurión romano Centurión Era el grado Por decir algo De teniente Coronel Para arriba Tenía un escuadrón Bajo su mando De mínimo 100 soldados Por eso Era una centuria Podía crecer Así es que Este hombre Era un comandante Y para llegar A ser comandante De los escuadrones Romanos Tenía que hacer Bravucón Tenía que ser Atrevido Tenía que haber Demostrado En la habilidad Con la espada Cortando cabezas Yo no sé Tenía que haber Colgado Yo no sé Cuántos Hombres Con la crueldad Romana Era un centurión Y este centurión Impresionó A Jesús ¿Quién era? Un hombre Que oyó Hablar De Jesús Un Jesús El hijo Del carpintero Un hombre Sencillo Que anda Por allí Pero que anda Sanando A los enfermos Él oyó Y se interesó Y dice Alguien ha oído Alguien sabe Dónde está Jesús Y los sacerdotes Que eran espías Que andaban Vigilando Bien a Jesús Le dijeron Anda por aquí Por Capernaum Entonces le dijeron Vayan a decirle Un hombre Que oyó Hablar de Jesús Y se interesó También era Un hombre Digno Dicen los romanos Digo los sacerdotes Es digno De que le hagas Que le hagas Lo que pide Pero luego Le manda Decir a Jesús No soy digno Ni de que entres A mi casa Bueno ni siquiera Me atreví A hablar contigo Personalmente Era un hombre Humilde A pesar de ser Centurión romano Un centurión Un comandante Que se interesó En Jesús Y que tenía Humildad Otra característica Que yo le encuentro A este centurión Es que amaba Al pueblo Judío Pero ¿Eso impresionó A Jesús? ¿Eso le llamó La atención A Jesús? No Lo que le llamó A Jesús No fue Supuesto Militar No fue El interés Que puso Al ir a buscar A Jesús No fue Lo humilde Si era digno O no era digno Los hombres Dijeron Es digno Y el dijo No yo no soy Digno No fue Tampoco Lo que impresionó A Jesús Que amaba El pueblo De Israel Y que les había Construido Una sinagoga Entonces ¿Qué fue? Lo que fue Es el versículo Número 7 Por eso Ni siquiera Me atreví A presentarme Ante ti Pero con una Sola Palabra Que digas Quedará sano Mi siervo Con una Sola Palabra De tu boca Jesús Una Sola Palabra Que tú digas Y mi siervo Será totalmente Sano Esto Esto Es Lo que a Jesús Maravilló El centurión Le dice Yo mismo Soy hombre Bajo palabra Bajo autoridad A mí me dicen Mis superiores Haz esto Y se hace Cuando mis jefes Me dicen Haz lo otro Ni pienso Ni digo Ni entiendo No entiendo Me gusta Se hace Porque la palabra De mis autoridades Es ley Yo mismo Tengo hombres Bajo mi autoridad Y le digo A este Ve y va Y le digo Al otro Ven y viene Así es que Mi palabra Tiene autoridad Si mi palabra Tiene autoridad Cuanta autoridad Tiene la tuya Jesús Así es que Solamente Di Una palabra A donde voy Con este Mensaje A que usted Y yo Debemos Tener como Fin Casi Casi Estoy ya En la Conclusión Pero no No es la Conclusión Del mensaje Usted Y yo Debemos Tener como Fin Interesarnos Más Amar Más La palabra De Dios Porque con Una sola Palabra Que salga De la Boca De Dios Usted Podrá ver Salud Me acuerdo Cuando me Estaban Los doctores Tres Especialistas Cardiólogos Experimentados Que estaban Viendo Por la Televisión Mi corazón Que estaban Metiendo Sondas Por mis Venas Ellos Tenían Ahí Control Y toda Su experiencia De mi corazón Y ellos Dijeron Los tres Hay Que abrirle El pecho A este Hombre Manipular Ahí su Corazón Ponerle Un bypass Dos bypass No se Cuantos Los que Ellos Encontraran Necesarios Y entonces Va a quedar Muy bien Como alcancía Verdad Como cochito Con el Agujero Por delante Pero va a quedar Muy bien Señor Elizalde Le digo Le digo Al otro Doctor Doctor ¿Cuál es El veredicto? ¿Cuál es La conclusión? Cirugía 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 En tres Meses Que se Normalice Su corazón Hay que Operar Inmediatamente Porque si no Usted se va A morir Leyendo El periódico En su casa Por eso No lo leo Doctor Nunca Me he Interesado Segundo Doctor Me dice Lo mismo Y doctor ¿Cómo Voy a Quedar? Muy bien Muy bien Muy bien Imagínese Muy bien El tercero Lo mismo Así es que Al estarme Preparando Tres meses Para una cirugía Me tocó Hablar con uno Que otro Que se habían Hecho Esa operación Ya la vida De ellos No era Lo mismo Siempre Un miedo Mental Siempre Un miedo A cualquier Cosita Dolorcito Inflamación Erupto Lo que fuera Sentían miedo Del corazón Cargar una Maleta Y a mí me encanta Cargar maletas Por eso Mi esposa Cuando salimos De viaje Lleva como Ocho Diez Doce Maletas Cuando yo Les pregunté Ellos Me dijeron La condición Que quedaron Muy bien Pero que no Podían hacer Esto Y esto Y esto A orar Señor Tres meses Tengo para Decidir Tres meses Y estudiando La palabra Con hambre Señor Necesito Una palabra Una palabra Tuya He leído La biblia Muchas veces Perdón La arrogancia Pero casi 40 años De servir A Dios Imagínese Las vueltas Que le he dado A la biblia Pero Señor Necesito Una Una Nueva Una palabra Que me Impacte A mí No podía Dormir En ese Tiempo Pos infarto Dicen que El periodo Pos infarto Queda tan Chocado El corazón Y el cerebro Y todo No se puede Dormir Llevaba Una semana Sin dormir Y eso Es horrible Voy con El cardiólogo Le explico Me dice Ah es normal Aquí tiene La orden Para 60 Pastillas De Valium Óigale Póngale También Marihuana De una vez Y cocaína Para hacer La fiesta En grande Yo dije En 60 días Yo soy drogadicto En 60 días Y ahí A buscar A Dios Allí No desacredito A los doctores Hacen lo que pueden Y han estudiado Y se han preparado Y saben muchísimo Y han arreglado Muchísimas vidas Pero por encima Del doctor Está el rey De reyes Los puños De medicamentos Carísimos Y si no te mueres Y si entiendo Y si entiendo Los medicamentos Pero buscando Señor Solamente Di una palabra Dame una palabra Son 66 libros En la Biblia Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Son miles Y miles De versículos Hay 7 mil Promesas Promesas De riqueza Promesas De salud Promesas De prosperidad Promesas De unidad familiar Promesas De paz En el corazón Promesas De bienestar Para el futuro Promesas Para tus hijos Promesas Para tus nietos Hay 7 mil Promesas Señor He leído Todas las promesas Dame una Dame una Palabra Y leyendo Llegué al capítulo Dos del Génesis Capítulo uno Y dos Esta es la dieta Para Adán Y para Eva Frutas Verduras Y semillas Serán Para comer No la mía Estaba basada En arrachera Diez millo Cabrería Palomilla Y chicharrón En salsa verde Aleluya Usted oyó Mil mensajes Míos Donde yo Predicaba Del chicharrón En salsa verde ¿Verdad? Pero sabe Que Cuando leí Esa palabra ¿Cuántas veces La he leído? ¿Cuántas? Pero fue Y golpeó Mi alma Y empezamos Mi familia Ana María Preciosa Imagínese Cambiar La cultura Alimenticia Y ahora ¿Qué? ¿Cómo? Ni siquiera Pescado Ni siquiera Pollo Un ayuno De Prolongado Un mes Dos meses Tres meses Lo que sea necesario Ni carne Ni pollo Ni marisco Ni cama Nada 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 Y el milagro Empezó a suceder Que me empieza A entrar Un sueño Y me levanto Y me da Un hambre Y como Y me da Un sueño Y que despierto Y me da Un hambre Y todo Empezó A ponerse En orden Mi querido Amigo La última vez Que fui Con el cardiólogo No le dije Que había tenido Un problema Me vio El corazón En la maquinita Y dice Señor Elizalde Lo felicito Tiene usted Corazón De quinceañero Bombea Muy bien Para arriba Para abajo Para un lado Para el otro Está perfecto Su corazón Aleluya La presión arterial 160 sobre 120 Era normal Ahora estoy 80 sobre 120 80 sobre 120 Algo así ¿No? 80 sobre 120 Es increíble Tengo mejor presión arterial Que mis hijos Que curioso ¿Verdad? Así es que el mensaje Amemos La palabra de Dios Ya la tenemos Estudiémosla Un capítulo al día Una historia bíblica Y dale vueltas En tu mente Como ahorita Le estamos dando vueltas Al centurión Ahorita casi casi Ya lo conocemos Nomás nos falta El nombre Y ya amamos Al centurión Porque la historia Del centurión Aumenta mi fe En que solamente Dios tiene que decir Una palabra A mi vida Y cosas maravillosas Van a suceder Díjese que En la Biblia Cuando vemos La historia bíblica Los antiguos Creían en la palabra Antiguamente El sí Era un sí El no Era un no El tal vez Un tal vez El hombre Firmaba con su palabra No tenía que Os prometer Por el osito O bimbo No tenía que Prometer Por su santísima Madre No tenía que Prometer El hombre Decía algo Y lo cumplía Así es que Este centurión Sabía de eso Del poder Que tenía La palabra Romana Y por si fuera Poco Era militar Que el militar Que el militar Cumple con lo Que ha dicho Ellos sabían El poder Cuanto más Poder Si la palabra Humana Tiene poder Cuanto más La palabra De Dios Un verso Un verso Yo me Encuentro Que hoy En día Muchos Papás Sufren El desprecio De sus hijos La rebelión De sus hijos El poco Cariño De sus hijos El poco Amor De los hijos Y es que Prometieron Muchas cosas Cuando el niño Era pequeño Que no cumplieron Ahorita que llegue Te llevo al cine Y no llegó Porque se quedó A trabajar Ahorita que llegue Te llevo A las nieves Y llegó Pero llegó cansado Y no lo llevó A las nieves Entonces el niño Se traumó Al creer Totalmente En su papá En su mamá Y le falló Le falló El cumplimiento Pero antiguamente No era así También los hombres En la antigüedad Creían en sus dioses Y ellos decían Con que el Dios De la lluvia Diga que va a llover Llueve Con que el Dios De la guerra Diga que vamos a ganar Vamos a ganar Con que el Dios De la fertilidad Nos dé una palabra Seremos padres Este año Ellos creían En el poder De la palabra ¿Sabe qué? Usted y yo Tenemos la palabra De Dios La Biblia 66 libros Llenos de promesas ¿Las conoce? ¿Cuántas promesas De Dios conoce? Son 7 mil En el área De trabajo En el área De salud Con los padres Con los hijos Con los hijos Económicamente En la vejez ¿Qué promesa Hace falta? Seguridad Y protección Cuidado En los momentos Difíciles Dice la Biblia Que somos como La niña De sus ojos Y cuando pasamos Un momento difícil Dios Nuestro padre Hace lo mismo Que nosotros Hacemos con nuestros hijos Los levantamos Para que no caigan En el hoyo Pero conoce Las promesas ¿Las conoce? Dame una palabra Y mi siervo Sanará Dijo este Este centurión Recuerdo la historia También aquí misma En Lucas Cuando Pedro Está lavando Las redes Por la mañana Toda la noche Trato de pescar El sol Es tan fuerte Que el pez Se sumerge Durante el día El agua Es tan transparente Que los peces Al tener una luz Tan fuerte Se van A lo más profundo Del mar De Galilea Y no salen Las redes No sirven Durante el día Así es que Los pescadores Durante la noche Es cuando salen A pescar Pedro Jacobo Juan Que eran socios Salen a pescar Toda la noche Ahí están A las siete Ocho Nueve de la noche Con todo listo Aventando Los chinchorros Aventando Las tarrayas Aventando Todo el equipo De pesca Once Doce Una Dos Tres Cuatro Cinco De la mañana Y regresan A la playa Ya el sol Alumbrando Desanimados Cansados Fatigados Deprimidos Enojados Desvelados Porque todo Todo el esfuerzo De la noche No sirvió Ni para Pescar Anemo Tres hombres Pedro Jacobo Y Juan Lavando Sus redes ¿Qué le Le vamos A decir A la mujer Que voy A llevar De comer A la casa No tengo Para vender Peces Y hay Y hay Y hay que Pagar Impuestos Y mantenimiento Que vamos A hacer Un día Que está Empezando Por la mañana Con toda La frustración Pero Jesús Llega Y le Dice A Pedro Pedro Me prestas Tu barca ¿Para qué? Es que le voy A hablar A esta multitud Pero necesito Subirme A la barca Que tú La separes Un poquito Para que Tenga yo Un espacio Y les pueda Hablar Ah está bien Pedro Acomoda La barca Diez Doce Metros Dentro Del mar Y Jesús Allá Desde el mar En la barca Como una Plataforma Empieza A hablarles Pedro Jacob Juan Cansados Lo que alcanzaban A oír Era bueno O no No les interesaba Desvelados Cuando termina Jesús El mensaje Le dice Pedro ¿Puedes llevar La barca Once de la mañana Mediodía El solazo El agua Transparente Los peces Hasta el fondo Pedro Pero Lleva la barca Mar adentro Y vamos a pescar Le dice Maestro Es imposible Mira Mira No hay peces Ahorita La superficie La sombra Es que Quedemos nosotros Nos espanta No se puede Pero luego Pedro Dice algo Señor En tu palabra Porque tú Lo estás Diciendo Voy a echar Mis redes En tu Palabra Y Pedro Avienta El chinchorro Avienta La atarraya No llevó Ni a los amigos Ni a Jacobo Y Juan En la otra barca Que se queden Y empieza A jalar Y a jalar Se pone Dura Y dura Y dura Y saca Cien Dos Cien Una cantidad De peces Que la barca Se empieza A hundir Pedro Le chifla A Jacobo Y a Juan Jacobo Juan Vengan Miren Y ahí vienen Los otros En la barca Y empiezan A llenar La segunda barca Al grado De que las dos Se hundían Pedro Se espanta Del milagro Y dice Señor Apártate De mí Yo soy Un pecador Igualito Que el centurión Yo no soy Digno Pedro Le dice Yo soy Un pecador Apártate De mí Y Jesús Le dice Desde hoy Serás Pescador De hombres Pero la historia Impresionante En tu palabra En tu palabra Sabe Sabe Que cuando Conocemos La palabra De Dios Nos ponemos De acuerdo Con esa Palabra De Dios Y le decimos Dios Tú dijiste Como cuando Los niños Nos decían Así Verdad Tú dijiste Y tú dijiste Papá Y tú Y cuando Ya nos dicen El tú dijiste Cuando usted Y yo Conocemos La palabra De Dios Nos ponemos De acuerdo Con Dios Porque Dios Lo dijo Y dice La Biblia Que Dios No es Hombre Para que Mienta Ni hijo De hombre Para que Se arrepienta Si Él Lo ha dicho Él Lo hará La palabra De Dios Hay que Conocerla En Hebreos Capítulo 4 Versículo Número 12 Dice La Biblia Que mi Palabra Hablando Dios Mi Palabra Es más Cortante Que toda Espada De dos Filos Porque mi Palabra Es viva Y eficaz Así dice Es viva Y eficaz Más Cortante Que toda Espada De dos Filos Que penetra Hasta partir El alma Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Cuando conocemos La palabra De Dios Conocemos El pensamiento De Dios La palabra De Dios Nos ponemos De acuerdo Con Dios Y luego Le decimos Señor No voy a decir Lo que a mí Se me ocurra Voy a decirte Lo que tú Ya dijiste De mí Lo que tú Ya me prometiste Tú prometiste Que yo Y mi descendencia Tú prometiste Salud Tú me dijiste En tu palabra Que soy como La niña De tus ojos Tú me prometiste Que soy Tu oveja Y tú eres Mi pastor Y nada me faltará Hay siete mil Promesas Listas Para ser Reclamadas Por aquellos Que las conozcan Mire Durante Cuatrocientos Cincuenta Años En México La Biblia Estuvo Prohibida La Santa Inquisición Mataba A cualquiera Que estuviese Leyendo La Biblia A cualquiera Que tuviese Una Biblia La Santa Inquisición No solamente Quemó Los libros De historia De la revolución Francesa No solamente Quemó Los libros De matemáticas De física De química De historia Para que los indígenas No entendieran Y no supieran Nada Y poder Mantener Control En la nueva España Quemaban Los libros Y a los Y a los Que los Trajeran La Biblia Cuatrocientos Casi Cuatrocientos Veinte Años Estuvo Prohibida Y por eso México No conoce La Biblia Por eso México No la Conoce Y los Que llegábamos A tener Una Biblia Ahí estaba Guardada En el Clóset En el Librero Una Biblia Grandotota Con fotografías De todos Los santos Sabidos Y por haber Pero no La conocíamos Mi querido Amigo Hoy es tiempo De agarrar Nuestra Biblia Y empezar A comernos La historia Bíblica Porque esa Es la palabra De Dios Y cuando la Conocemos Cuando la Meditamos Cuando la Entendemos Le decimos A Dios Señor Tú Dijiste Haz Entonces Es el Milagro Oí La historia No sé Si es Verídica Pero la Oí Y se Me hizo Tan Interesante De aquel Hombre Vagabundo Pobre Miserable Que vivía En las Calles De Nueva York En los Puentes Sin Nada Que Comer Toda Toda Su Fortuna Era un Carrito Que se Había Robado De una Tienda Con Sus Cartones Para Acostarse Sus Cartones Para Cobijarse Y lo Que Encontrara En los Basureros Y lo Que Poquito A poquito Iba Juntando Que Una Lamparita Que Una Cuchara Todo Estaba En el Carrito Un Hombre En una Pobreza Extrema Con Enfermedades Todas Porque si Venía El Frío La Nieve Lo Agarraba Cualquier Catarrito Tocecito Pulmonía Le pegaba Los Tiempos De Lluvia Lo Mismo Una Crisis Llegó El Momento Donde Murió Este Hombre Murió Nadie Se dio Cuenta La Policía Tiene Que Recoger Esto Agarran El Cadáver Lo Llevan A la Autopsia Y Empiezan A Revisar El Carrito Cartones Periódicos Una Cuchara Un Vaso Metálico Y Un Rollo Doblado Una Pintura La Abre La Policía Una Pintura Bonita Mandan Investigar Y era Una Pintura De Picasso Una Pintura Que se Vendió En Veinte Millones De Dólares Este Hombre Como En Algún Basurero Encontró La Pintura Y La Guardó Pero Que No Sabía No Conocía No Leía No Le Importaba Nada De Eso No Sabía Que Siendo Un Hombre Rico Con Veinte Millones De Dólares En Su Carrito El Vivió En La Más Penosa Pobreza Cuánta Gente Vive Así Por No Conocer Una De Las Siete Mil Promesas Cuánta Gente Cuánta Gente Le Cree Más Al Internet Es Que El Internet Dice No Ahorita Lo Que Diga El Internet Es Que El Internet Dice Es Que Fulanito De Tal Político Lo Dijo Si El Rey De Reyes Lo Dice Entonces Si Le Vamos A Poner Atención Me Ha Gustado Llevar Mucha Gente A Viajes Conmigo Y Mucha Gente Ha Viajado Conmigo Por México Por Otros Países Yo Me Acuerdo A Un Amigo No Digo Nombres Lo Llevé Íbamos A México En México Íbamos A Tomar Otro Vuelo Para Sudamérica Y Estaba Mexicana Mexicana Aviación En Aquel Tiempo Y Se Acuerda Usted Que Mexicana De Aviación Daba Unos Desayunos Tremendos Pues Llega El Momento Donde La Afata Pasa Y Me Sirven A Mí Unos Chilaquiles Frijoles Y Huevito Café Y Jugo Y Mi Amigo Dice Yo No Gracias Está Bien Pues En El Nombre De Jesús Vénganos Tu Reino Y Pa Dentro Llegamos Al Aeropuerto Del Distrito Federal Esperamos Las Horas Y Volamos Hacia Sudamérica Y Otra Vez Los Platillos En Viaje Internacional Son Maravillosos Hasta Con Una Copita De Vino Bueno Como Reyes Me Sirvieron A mí Y Él Dice Y Yo No Gracias Así Estoy Bien Gracias Agua Agua Nada Más Agua Yo Decía Viene En Ayunas Viene Ayunando Yo Soy El Predicador Y Él Viene Ayunando Bueno Pues Está Bien Vamos A Hacer Equipo Yo Predico Y El Que Ayune Estando Allá Donde Llegamos Me Pregunta Oye Cuánto Costó El Platillo ¿Cuál Platillo? Pues El Platillo De México A Buenos Aires No Ya Venía Incluido ¿Qué? Ya Venía Incluido Y El Hermosillo México Ah También Y Estuvo Re Sabroso 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 No Se Le Ocurrió Preguntar Oye Carlos Viene Todo Incluido O Cuánto Me Va A Costar Ya Está Todo Pagado En Ese Momento Nos Hubiéramos Dado Un Festín Los Dos Yo Me Bajé Del Avión Hasta Con Sueño Y Él Se Bajó Del Avión Con Dolor De Cabeza Cuántas Cosas Pasamos Por No Saber Por No Leer Y Tenemos En La Biblia Tantas Y Tantas Bendiciones Déjeme Terminar Tres Minutos Miren Cuando Dios Creó Los cielos Y la Tierra Dice La Biblia Y Dijo Dios Sea La Tierra Y La Tierra Fue Hecha Y Dijo Dios Descúbrase Lo Seco Y Se Descubrió La Tierra Y Las Aguas Se Juntaron Y Dijo Dios Sea El Sol Y Fue El Sol Y Dijo Dios Sea La Luna Y Las Estrellas Y Fueron La Luna Y Las Estrellas Lo Interesante Es Que Cada Vez Que Dios Estaba Produciendo Algo Primero Lo Decía La Palabra De Dios Produce Y Produce Y Produce Y Produce Y Eso Es Maravilloso Necesitamos Conocer Esa Palabra De Producción Miren Cuando Satanás Vino A Atacar A Jesús Allá En El Monte De La Tentación Cerquita Del Río Jordán Por Jericó Satanás Vino A Querer Matar A Jesús Y Le Dice Si Eres El Hijo De Dios Aviéntate Allá Aviéntate Desde La Montaña Total Dios Te va A Proteger Y Jesús Le Contesta Escrito Está Lo Que Dios Ha Dicho Escrito Escrito Está La Palabra De Dios No Nomás Produce Nos Protege En Todo Momento Dios Nos Da Tantos Milagros Quiero Terminar Con Un Testimonio Que Yo Sé Que Le Va A 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 Realizar Y Nos Encontramos Ahí En El Salmo Número Dos Que Dice Pídeme Y Te Daré Como Herencia Las Naciones Y Posesión Tuya Los Confines De La Tierra Y Me Encontré Con Que Dios Quiere Ensanchar El Territorio Está Bien Que Quiere Darle Tierra A La Familia Amistad Para Que Se Reúnan Y Sigan Escuchando La Palabra Y Meditándola Y Aprendiéndola Para Vivir De Acuerdo A La Palabra Y Bueno Creímos En La Palabra De Que Dios Nos Iba A Dar Estos Terrenos Era Imposible Comprar Esto No Teníamos Dinero Era Imposible Era Mucho Dinero Lo Que Pedían Y Miren Pues Usted Sabe El Milagro Todo Amistad Está Pagado No Le Debemos Un Peso Absolutamente A Nadie Creerle A Dios Significa Ponernos De Acuerdo Con Él En Su Palabra Y El Milagro Sale Bien Pues Hace Alrededor De Unos 15 Años 18 Años Empezamos A Decir Un Día Un Día Amistad Cristiana Va A Comprar O Cotillo Un Día Seremos La Familia Amistad Propietarios De O Cotillo Imposible Imposible Unas Instalaciones Enormes Más Grande Que Todo Lo Que Hay Aquí En Amistad Enorme Pues Les Tengo Una Buena Noticia Esta Semana Pasada Ya Empezamos La Negociación De La Compra De O Cotillo Dele Buen Aplauso Al Rey Un Día Va A Llegar El Dueño De O Cotillo Diciéndonos Aquí Está Las Instalaciones Ustedes Son Los Que Pueden Comprarla Aquí La Tienen Y Ya Llegó Ese Día Ya Lo Fuimos A Ver Está Enorme Pronto Pronto Si Si Muy Pronto Las Mujeres De Mujeres De Éxito Tendrán Un Auditorio Para Ellas Impresionante Los Jóvenes Los Jóvenes Van A Inaurar Su Propio Auditorio Pronto Y Nam Su Gimnasio Techado No Ahora Usted Me Dice Carlos Cómo Le Vas A Hacer No Es Problema Mío Si Yo No Soy El Papá De La Familia El Papá Es El Rey De Reyes Y Él Dice Pídeme Y Te Daré Carlos Pero De Dónde Vas A Sacar Mi Dios Pues Suplirá Todo Y Me Estoy Agarrando Mi Querido Amigo Como Tantas Veces De Estas Promesas Tú Dijiste Tú Dijiste Así Es Que Si Hay Alguien Aquí Que Lo Duda Está Sentado En Un Edificio Que No Se Debe Nada El Edificio De Allá El Edificio De Acá No Se Debe Nada El Rancho Agrícola De La Escuela Inam No Se Debe Nada Pronto Estaremos Tomando Posesión De Ocotillo Business Park ¿Cuál Es La Moraleja Pues Estudie Su Biblia Dígale Dios Háblame Algo Hoy Un Verso Y Dele Vueltas Todo Lo Que Dios Nos Revela Dándole Vueltas Y Vueltas Y Vueltas Y Vueltas A Un Verso O A Una Historia Como La Del Centurión De Hoy Vueltas Y Vueltas Un Desconocido Un Romano Que No Tenía Derecho Nada Con El Pueblo De Israel Ni Siquiera Jesús Venía Atender A Los Romanos Sino Al Pueblo De Israel Dice La Biblia Y Quedó Inscrito Inscrito En La Misma Palabra Lo Que Él Hizo Pídale Dios Una Palabra Créala Dígale Dios Tú Lo Dijiste Y Pronto Estaremos Dándonos Un Abrazo Y Riendonos Por El Milagro Maravilloso Que Dios Hará A Su Favor Dígale Dígale